Hola que tal de nuevo amigos de Android 6, soy Francisco Ruiz y ya estoy de nuevo aquí con todos vosotros esta vez para recomendarles o explicarles como funciona un nuevo launcher que me he encontrado en la tienda de aplicaciones de Google un launcher que se llama Smart Screen Launcher que está todavía en una versión considerada beta pero que la verdad es que es un tanto diferente y funciona muy bien bien, como yo ya lo tengo puesto como launcher por defecto os voy a explicar en que consiste este sencillo launcher bueno, sencillo a la vez que sofisticado bien, como veis el launcher solo cuenta con una pantalla de inicio o sea, una pantalla donde no vamos a poder poner widgets ni nada por el estilo pero vamos a tener acceso a todo lo imprescindible para ese momento del día ¿qué quiere decir con ese momento del día? porque si nos vamos aquí a sus ajustes vamos a ver como tenemos un modo automático que sería el primero que se iría cambiando según en el rango del día que estemos por ejemplo, aquí tenemos la interfaz que se pondría por la mañana que sería un interfaz donde tendríamos acceso a la hora a la temperatura de nuestra localización así como, por ejemplo, podríamos entrar a nuestro Twitter un acceso directo a Twitter, acceso directo a las alarmas acceso directo a los mensajes y acceso directo al Facebook aquí, como veis, tenemos una alerta así como tenemos acceso al reproductor de música para empezar la mañana con alegría ¿qué más? aquí, en todas las pantallas, sea la hora del día que sea tenemos acceso al cajón de aplicaciones con este bonito fondo blanco grisáceo y desde aquí tenemos la opción para ponernos nuestras aplicaciones más utilizadas como veis, un cajón de aplicaciones que ocupa la mitad de la pantalla donde vamos a poner las aplicaciones que más utilizamos ¿qué más tenemos? ya os digo que si lo ponemos en modo automático, que sería el primero todas estas irían cambiando según la hora del día que nos encontremos tenemos el modo fancy party, que es un modo para cuando estamos en ocio, por ejemplo se puede decir, donde tenemos acceso aquí a la cámara podríamos seleccionar la aplicación como por defecto y ya saldría directamente la cámara aquí tendríamos acceso a este icono, por ejemplo, lo tenemos libre lo podríamos borrar si queremos lo mismo, acceso a Facebook acceso a Twitter y acceso a WhatsApp y en la parte de arriba tenemos acceso vemos que pone aquí el icono de la música el icono de Shazam, por si queremos entrar a Shazam y el icono de Spotify sería una pantalla para nuestros momentos de ocio como os digo, siempre tenemos el icono de las aplicaciones favoritas y el icono del cajón de aplicaciones aquí tenemos un espacio que es como un juego la verdad es que es una tontería, pero bueno, es curiosa que pone Shack to Roll donde agitando el terminal nos aparecen estos graciosos dados que van cambiando es un simple juego, no tiene más por qué si seguimos comprobando los diferentes estilos aquí tendríamos el estilo de trabajo que sería el estilo Work Day donde tendríamos acceso a la temperatura la hora y el día o sea, y el número de día y el mes así como el día de la semana y aquí los eventos y esta opción donde pone Meeting donde si clicamos se pondría en modo silencio para no molestar si estamos en una reunión, por ejemplo y lo mismo, iconos relacionados con el modo trabajo que serían los mensajes acceso al teléfono acceso a la cámara y acceso a Internet como veis es un launch que ya os digo va cambiando automáticamente si lo tenemos puesto en el modo automático Auto Switch que pone arriba aquí tenemos la opción Evening donde podemos ver que es la pantalla tarde-noche, digamos donde tenemos también acceso al reloj a la temperatura aquí se saldría el sol indicando que es un día soleado teléfono cámara Facebook y Google Play los mismos accesos de siempre aquí abajo que estos son fijos vamos al modo Sleep Time que este sería el modo nocturno que lo podemos configurar desde su ajuste como veis se ha puesto muy oscuro porque yo lo tengo configurado para que no moleste por la noche y sería una pantalla muy simple después explico cómo va cómo podemos cambiarlo y esto sería el modo fin de semana donde tenemos acceso en primer plano aquí al reproductor de música como siempre la temperatura el día de la semana al mes a primera vista y aquí pues Facebook Google Play la aplicación Google Maps es una pantalla para fin de semana y un acceso como no directo a la cámara si nos vamos a los ajustes de la aplicación lo voy a poner en modo automático y veis como estamos en hora de trabajo pues me sale la pantalla de Work Day si nos vamos a los ajustes de la aplicación aquí tenemos donde podemos modificar el horario de trabajo que yo lo tengo puesto desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde y el horario para entrar en Sleep Screen que es la pantalla oscura que os he mostrado antes donde podemos poner a partir de las 11 de la noche y entraría en el modo Sleep y podríamos controlar las conexiones por ejemplo si clicamos aquí se apagaría el Wi-Fi yo lo tengo desconectado porque no me interesa que se apague y tengo conectado para que se apague la conexión de datos móviles también podríamos poner el teléfono en silencio cuando llegara a partir de las 11 de la mañana y hasta las 7 de la mañana estaría en modo silencio y lo que os he dicho antes lo de ajustar el brillo si quito lo de ajustar el brillo que todavía está en una facción beta si quito lo de ajustar el brillo y nos volvemos a ir al modo Sleep vais a ver como ahora no se me oscurece tanto como antes y vais a poder ver como es la interfaz modo Sleep con estas animaciones la luna la verdad es que es un launcher muy peculiar todavía tiene bastantes cosas que mejorar como que nos deje por ejemplo agregar una buena pantalla alguna nueva pantalla para poner nuestros widgets favoritos pero en sí es un launcher que me ha asombrado bastante y que lo voy a estar probando unos cuantos días más ya que me gusta bastante como que nos deje Gracias.